¿Qué hubo? Estoy llamando para preguntar cómo te fue Nada, aquí viendo una película No, a mí tampoco me fue ni cinco de bien Bueno, estoy segura que no va a poder dormir, Rodolfo ¿Qué tal si nos vemos un ratico y nos desquitamos? Es que no sé si puedo Bueno, en cinco minutos nos vemos en la recepción Pues, si quieres estar conmigo O si no te quedas viendo películitas con tu novia Adiós Bueno, entonces te llamo más tarde ¿Qué quería tu mami? Que pasara por la farmacia y le compraron los remedios Ah, ¿entonces te toca irte? No, pero no hay afán, puede ser más tarde, incluso mañana Bueno ¿Un minuto? No, gracias ¿Cansada? Ay, sí, me entró un sueñito Bueno, entonces yo, ¿me voy? ¿Sí? Sí, creo que es lo mejor Además de una vez aprovecho y le hago el favor a mi mamá Ah, bueno Te acompaño Me gustó mucho compartir la película contigo A mí también Debemos hacerlo más a menudo Sí Gracias, gracias No me preguntes por qué he cambiado Porque no te amo igual que ayer Tú eres culpable porque has matado Poquito a poco un amor tan fiel Desde ese día que supe todo Que me compartes con alguien más Sentí deseo De reemplazarte Por un amante Y pagarte igual Precisamente No tenga tantas confiancitas conmigo Doctor Aquí Diciendo a la señorita Que precisamente le estaba buscando un taxi Pero lo que no sabía era que Usted la iba a llevar Voy a acercar a la señorita Que es mi secretaria A su casa Sí, claro, doctor Usted sabe que yo estoy para las que sea Siga, siga, siga Rodolfo ¿Y qué tal que al porterucho este le dé por abrir la bocota? Eso no va a pasar ¿No? ¿Seguro? Porque se la pilló completita Mauricio es de confianza ¿De verdad? ¿Estás mal de los oídos? Menos mal no ha estado el otro portero Porque no pudiste ser más indiscreta ¿Perdón? O sea, tú estás insinuando que yo debería haberte esperado aquí abajo Para morirme del frío y para que me atracaran Entonces no te quejes No seas tan descarado Yo te llamé para tratar de salvarte la noche Porque tu noviecita no te quiso dar ni la hora Y aparte de todo, ¿tú me estás regañando? No, no, no Tú me llamaste a mí Porque tu noviecito te dejó viendo un chispero Por nada más Ah, ya Entonces así son las cosas Perfecto Entonces, ¿qué tal si me dejas en mi casa y no hacemos nada de nada? Descarada ¿Me llamas? ¿Me calientas el oído? ¿Me ilusionas? ¿Era me vas a dejar así? ¿Sin nada? Tú te lo buscaste ¿Me llevas a mi casa? Gracias ¿Qué más faltaba? Yo no soy tu chofer Llama a tu taxista Que él te lleve Rodolfo ¿Me vas a dejar aquí tirada? Súbete Ay, Zara, ¿a ti qué es lo que te pasa? Ay, vieras lo que me pasó ayer, Tata ¿Qué? Que Poncho me pilló Escultando entre sus cosas No, prácticamente me descubrió Ay, qué vergüenza Yo no sabía después dónde meterme Zara, pero obvio Si ves, yo te dije que no te metieras a hacer eso Sí, yo sé Pero es que Yo necesito salir de esta duda, Tata Yo Yo necesito salir de esta duda Que me está carcomiendo Necesito saber si Poncho tiene o no un amante Ay, Zara A mí lo que me parece es que Estás arriesgando demasiado Por algo que ni siquiera estás segura ¿Ah? Mira, perdóname Perdóname, pero Sarita Yo por mi parte no te pienso Seguir ayudando en esta locura Sí, tú tienes toda la razón Qué pena contigo Yo no te vuelvo a meter en mis asuntos De verdad Discúlpame por ponerte en una situación tan incómoda, Tata Ay, Sarita No es por eso Es solamente que tú no te puedes seguir Armando esas películas en la cabeza Mira, ¿qué tal que Poncho no tenga un amante Que es lo más seguro? ¿Tú cómo le vas a explicar todo esto que estás armando? Y si la tiene Pero, tranquila Ya te dije que no te voy a seguir metiendo en mis asuntos No te preocupes ¿Y qué estás pensando hacer o qué? No sé muy bien No sé Yo había pensado pedirte el favor a ti Pero creo que me va a tocar hacerlo sola ¿Pero de qué estás hablando? Voy a seguir a Poncho Ellas mueven su cintura Oscar, Oscar, Oscar Vecino, vecino ¿Me permite un momento? ¿Yo? Sí ¿Está libre? ¿Yo libre? Sí Pues qué podemos decir ¿Qué es la libertad? Porque el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe Desde el día del otro día Libre Tarzán Oscar, no me refiero a eso Que si va a ser alguna carrera ¿Una carrera? Ahora no alcanzo Pues mi mamá no le alcanzó la plata para pagarme la universidad Ya no, ya no ¿Está hablando del taxi? ¡Del taxi! ¡Ah, del taxi! Claro, claro, claro Va a salir a camellar ¿Y me puede llevar? ¿Yo? ¿Y por qué yo? Bueno, no, 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 no No es por nada de eso ¿No es por qué? Porque es mi vecino Porque tiene un taxi Bueno, ¿y por qué quiero que me lleve usted? Perdón, doctor ¿Fue que se le varó el carro? Yo le puedo llamar No, Valdo No se me varó ningún carro Tengo pico y placa ¡Ah! Tiene mucha plata Oscar, lléñeme, por favor Sí, gracias Claro, claro Claro, con mucho gusto No, yo no estoy haciendo esto a la carrera Yo todo lo he pensado muy bien Ay, Sara, como sea A mí lo que me parece simplemente es que seguir a tu marido no va con tu nivel Los cachos tampoco van con mi nivel, tata Mira, yo sé que esto a ti te parece de quinta De mujer celosa, de lo peor Pero por eso te pido disculpas por querer meterte en mis asuntos Pero no, yo voy a llegar al fondo de esto Sola o con una amiga que me quiera acompañar Pero voy a llegar No Ay, claro que no Yo no te voy a dejar sola, Sara El hecho de que yo no esté de acuerdo con que tú sigas a Poncho Pues no quiere decir que yo no te vaya a ayudar ¿De verdad? Sí, Sarita, claro Igual para eso somos amigas, ¿no? Claro que no sé Es que no te quiero pedir demasiado Yo sé que para ti es muy difícil porque también conoces a Poncho hace mucho tiempo Y eras vecina de él Pues precisamente por eso Me va a quedar mucho más fácil perseguirlo Bueno, pero no sé Puede ser incómodo, ¿no? Porque si nos llegan a descubrir No quiero que quedes en la mitad de una pelea que nada tienes que ver, tata No importa, Sarita Mira, ¿sabes que yo prefiero correr el riesgo? No, señora Yo no te voy a dejar sola Si tú lo que quieres es seguirlo, pues yo te voy a ayudar Tata Eres una gran amiga, de verdad Bueno, eso sí Me tienes que prometer que Tienes que tenerme al tanto de todo, ¿no? Sara, tenemos que trabajar muy coordinadas Para que nadie se vaya a dar cuenta de nada Te lo prometo Yo te voy a contar todo Además, nos tenemos que sentar a planear bien todo, ¿no? Yo no quiero que ni Poncho ni su amante se vayan a dar cuenta de nada ¿Ves? Tú también ¿Tú también crees que él tiene un amante? Ay, Sarita Yo no estoy diciendo eso Pues eso es lo que precisamente vamos a averiguar, ¿no? Sí, tiene razón Bueno, más tarde nos reunimos para planear todo Gracias Bye Ay, a mí no me engañas, chaleco Que yo te conocí con mangas Usted trae algo entre manos ¿Cómo es eso de que me busca para que le haga disque una carrerita? Y ahora encima se hace adelante ¿O es que se le está entrando el agua o qué? No, 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 no Solo necesito hablar con alguien, eso es todo ¿Ah, sí? ¿Y precisamente conmigo? Sí, porque usted es la única persona que pueda acudir, Oscar ¿Ah, sí? Ahí sí me tiene intrigado, llave Bueno, es el problema que tengo con Sara y con... Ah, con la flaquita hasta la modelo Sí, la tata con ella Bueno, usted como sabe el problema Usted y su mamá conocen el problema Ah, sí, es que la cucha está en la juega siempre Pero que desembuche Bueno, hombre, si es que con este problema que tenemos entre los tres Pues a mí me gustaría que usted nos ayudara ¿Cómo así? ¿Está pensando en qué? ¿En un partetazo? ¡Ja, ja, ja, ja! No, mentira, mentira, no Pille, pille el letrero, vea Rebele aquí su rollo Págame Desde hace unos meses para acá Sí Buenos días Le preparé un súper desayuno dietético para que no se le dañe la línea Y no se me vaya con la barriguita vacía Pues no tengo ni tiempo ni hambre, mamá Ah, entonces se lo empaco con el almuerzo Es que me levanté temprano y le hice almuercito ¿Sabe una cosa? Haga lo que haga, yo no me voy a contentar tan fácilmente con usted por lo que me hizo anoche, mamá Nena, no sea rencorosa que lo hice por su bien Si en verdad quiere que Oscar la tome en serio, no puede acostarse con él Ay, por Dios, los tiempos han cambiado, mami Además, usted no era la que me decía todo el tiempo que me tenía que acostar con Oscar para quedar embarazada de él Pues sí, pero eso era antes de que Oscar le confesara que estaba enamorado de la doctora Ay, ¿para qué se lo va a dar si va a estar pensando en otra? Es que precisamente, porque yo lo voy a hacer olvidar de ella Además, cuando yo me lo lleve a la cama y le demuestro que yo sé un par de cositas Mejor dicho, lo va a tener aquí Que no, nena, que no Lo que tiene que hacer es antojarlo Comportarse como sí, sí, pero al final no, no ¿Ah, no? ¿Y entonces yo qué? ¿Por qué no sí quiero? Cuidadito, niña, que está hablando como una cualquiera Ay, no, mamá Qué pena con usted, pero es que las mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas necesidades que los hombres Y eso de quererlo dar y no darlo me parece de puros mojigadas Sí, y también de astutas Mire, mi amor, usted hágase desear y verá que lo va a tener ahí pegado hasta que usted se lo suelte Bueno, si no me cree, pregúnteselo a cualquier hombre y verá que es así ¿Sabe una cosa? Yo no voy a seguir hablando de mi intimidad ni con usted ni con nadie Así que, permiso Nenita, venga y sigue desayunando Nada, chao Uy, qué niña tan gorda será esta ¿A quién habrá salida? Y entonces Sara quiere tener un bebé Y como yo no me presto para el asunto, pues ella cree que tengo un amante Venga, ¿cómo así que usted no me presta para el asunto? ¿Cómo así? Pues que, ¿de verdad no entiende, Oscar? No, pues que entre los dos nada, de nada, nada, de nada Nada, de nada, no Uy, ahí sí grave ya, grave Porque le cuento Usted tiene una esposa, con todo respeto, muy bonita Una mujer sota, que brota, que cosota Sí, 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 gracias por los calificativos Yo sé, yo sé que ella es una mujer hermosa, con clase, elegante Me encanta, me fascina a Oscar Pero ella está obsesionada con ser mamá Y cuando me toca el tema, pues a mí se me baja, se me baja Es que ese es el asunto Es que cuando uno se casa con una mujer Es para tener hijos, para tener una familia Para llenarse peladitos, hermano, lo bacano de la vida Que cuando usted llega a la cara le digan Hola, papi, yo, papi, ¿cómo te fue que me trajiste? Ahí está, ahí está Ahí está el detalle, joven Ahí está el detalle Y que yo no sé si quiero que eso pase en mi vida en este momento, Oscar Uy, hermanito, grave Porque su señora esposa, con todo respeto, pues Está muy buena y todo Tiene sus añitos ya, a uno no le nota Sí, sí, sí Yo sé que mi esposa está entrando en años Pero no puedo hacer lo que ella quiere que haga en este momento ¿Sabes qué, hermanito? Pa' mí Que usted está enamorado de la picota y no de su esposa La picota, la picota La da modelo, la tata Que por quererse comer las dos presas Se llenó muy rápido No, no, Oscar, mire El problema realmente es que Cuando mi mujer me intenta seducir Me toca No puedo, no puedo No funciono, no funciono Si es lo que quiero decir, no funciono No se me da Oiga, ¿y por qué no prueba a donar sangre, hermano? Uno dona sangre y sale así, ya Don Alvarito No se me va a ir para la universidad sin comer alguito, ¿sí? No, pues me tocará Porque como mi mamá tiene prohibido que me den comida en esta casa ¿Qué es lo que estás diciendo de mí? Que tengo una mamá desnaturalizada Que en vez de procurarle la alimentación a sus hijos se la niega Desnaturalizado tú Que estás en contra mía y a favor de mi enemigo Por favor, mamá, Oscar no te ha hecho nada Además, esto no es una guerra Pues sí, para mí lo es Y mientras tú no cambies de actitud En esta casa no se te va a servir ni desayuno, ni almuerzo, ni comida ¿Entendió, Yolanda? Bueno, perfecto Pero cuando me tire el semestre va a ser tu culpa Está comprobado científicamente que no se puede rendir en el estudio con el estómago vacío Yo no te estoy negando la comida Lo único que te estoy negando son los privilegios que tienes en esta casa Entonces, si tienes hambre, mi amor, puedes ir a la cocina y prepararte lo que tú quieras Pero ni Yolanda ni yo te vamos a servir absolutamente nada Hasta que no cambies de actitud, ¿entendido? La única persona que tiene que cambiar de actitud aquí eres tú, mamá Se te metió en la cabeza hacerle la vida imposible a Oscar porque sí ¿Por qué no cambies de actitud tú? ¿Por qué no te das cuenta que lo único que yo quiero es el bien del edificio, no más? Ay, no me hagas reír Mi amor, te estoy hablando en serio, de verdad, no te burles de mí, es en serio Mira, calmémonos ¿Por qué no puedes entender que lo único que tú tienes es un acto absurdo de rebeldía, no más? Si tú me apoyas, yo podría, no sé, tal vez subirte la mesada ¿Qué opinas? A ver, mi amor, ¿por qué no lo charlamos? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Desayunamos unos buenos pancakes? ¿Puede ser, Yolanda? ¿Me puede preparar algo? Ay, mi amor, charlébolo No, mamá, porque yo soy un hombre de principios, de convicciones Y sigo pensando que Oscar es lo mejor que le puede pasar a este edificio No voy a cambiar de actitud porque tú me lo pidas Tampoco me va a vender por un desayuno, prefiero aguantar hambre, ¿sabes? Ok, perfecto, pero entonces haz lo que se te dé la gana ¿Qué, Yolanda? Ay, mire, llenése esto y que le aprovecho Ay, gracias, Yolanda, usted debe de eso, es una... Ay, apure, llenése que su mamá se dé cuenta, corra pues Muy bonito, Yolanda, muy bonito Con que eres obedeciendo mis órdenes, ¿no? ¡Qué belleza! Eso que le pasa, a usted le pasa a muchos hombres, hermano No se, no se avergüence, no se traumatice Hay muchos manias, hermano, que se les arruga No, 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 es que a mí no se me arruga No, señora, a mí no se me arruga, ¿no ve? ¿Cómo tengo la tata? Le respondo, templadito, señora Es que con semejante embronón llave, aunque su mujer... Mire, Oscar, Oscar, prefiero que se ahorre los calificativos con respecto a Sarita, por favor Ok, y es más, yo no sé ni por qué estoy hablando con usted de eso Fresco, hermano, pues porque está atorado, porque necesitaba desahogarse y dio con el que era Tranquilo, hermano, tranquilo Yo lo que creo es que usted se puso de agayudo y no le puede responder a las dos Ok, no puede... Perdón, señor, claro que puedo responderle a las dos y de sobra Es más, déjeme en la próxima esquina, yo me bajo y me voy a trabajo como pueda Pero, pero es que ese, tranquilo, déjela, sale Tranquilo, llave Mire, yo no soy como el resto de vecinos Que lo ven a uno jodido y lo dejan tirado No, señor, yo no lo dejo morir Que pasa, es que hay que cogerla con sabrosura, hermano Tranquilo, todo bien, todo bien Con que desobedeciendo mis órdenes en mi propia casa y frente a mi hijo, faltaba más No, 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 doña Clarita, no, ¿cómo se le ocurre? Sino que yo, yo quería que el don Alvarito comiera algo Pero vea, por esta que yo no lo vuelvo a hacer Claro que no lo va a volver a hacer Claro que no lo va a volver a hacer, niña ¿Y sabe por qué? Porque se me va de la casa Chao, pues ¿Qué? Ay, no, doña Clarita, usted sabe que yo necesito el trabajito No me hagas Pues eso ha debido pensarlo antes de desobedecerme ¿Qué dijo? ¿Que yo me iba a aguantar esto? No, señora Se me va Así que vaya, agarre sus cosas y adiós, pues Doña Clarita, pues usted sabe que yo ya llevo seis meses con usted No me está entendiendo, ¿verdad? Me está desobedeciendo nuevamente Vaya, agarre sus cosas y váyase Chao, pues Los inmuebles se encuentran en Miami, Nueva York, Los Ángeles Hay casas, apartamentos, edificios Y señores, es el momento de invertir Hay que aprovechar la crisis inmobiliaria, ¿no? Álvaro, ¿por qué no comenzamos con las fotos del condominio de este? Claro que sí, aquí están Aquí está lista la presentación Se ven los... Qué vergüenza Muésterles a ustedes... ¿Por qué no contestan a otra oportunidad? No, Clarita Mírate, que estoy ocupada una reunión ¿Qué quieres? Mi amor, necesito el nombre de la amiga esa tuya La de los servicios temporales No me acuerdo cómo se llama y no sé dónde lo anoté Pues mi amor, busca en tu agenda ¿Yo qué hago acá? Estoy buscando en mi agenda, pero necesito el nombre Para saber por qué letra buscar Doña Clarita ¿Listo? Listo, ponga sus cosas ahí, Yolanda Que le voy a revisar para que no se vaya a llevar nada Mi amor, hablamos Clara, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Para dónde va Yolanda? Pues no sé, me imagino que para su pueblo Porque a esta casa ya no vuelve más Está despedida ¿Cómo así que despedida, Clara? Tú no puedes despedir a Yolanda Disculpen, señores Continúen, por favor Mira, Clara Por favor, no tomes ninguna determinación Sin mi voy para allá No, no, no Tú no tienes nada que venir a hacer acá, mi amor Tú quédate allá Que yo ya tomé una decisión Y no hay reversa Yolanda se va Está despedida Chao Señores, qué pena Se me presentó una calamidad doméstica Así que ustedes habrán entendido Permiso Bueno Aquí está la forma En que vamos a invertir en el extranjero La pueden ir estudiando ¿Cómo hace que usted no tiene el teléfono De la portería Del Fontainebleau? ¿Qué clase de secretaria es usted, Nicole? Ay, doctor, qué pena con usted Yo pues tengo el teléfono De la doctora Tatiana Y el de su apartamento Permítame un segundo Quiero saber qué le sucede a mi socio Eh, continúo viendo el perfil Perfecto Debería tenerlo Por si se presenta una emergencia como esta Sí Yo tengo ese teléfono Pásamelo, por favor Ahora me quiere contar ¿Qué está pasando en su casa? No, pues imagínese que Clarita Echola empleada ¿Y esa fue la calamidad Por la cual salió de la reunión? Está, está timbrando Espere Aló Álvaro, regrese a la oficina No puedo, Rodolfo Aló ¿Uvaldo? ¿Qué hubo, Uvaldo? Bueno, habla Álvaro Vélez Sí ¿Cómo le va, doctor? ¿En qué puedo servirle? ¿Yolanda? Ah, sí, señor Sí, sí, doctor Un segundo, por favor Ya se la paso Su patrón Don Álvaro, ¿cómo le va? Yolanda, hagamos un favor No se mueva de ahí Yo voy a hablar con Clarita Y soluciono todo No se mueva de ahí Ay, no, doctor Yo le agradezco mucho Pero es que ella está muy brava Bueno, mi señor Bueno Ay, ¿qué fue? ¿Se quedó en la clara de hecho? Pero no se preocupe O sea, no llore así Porque vea Yo me quedé en este edificio Porque su merced estaba acá Entonces, imagínese ¿Qué se va yo? ¿Cómo quedó? Pues con trabajo, Uvaldo En cambio, yo sí voy a quedar En la cochina calle Y yo que me aguanté Un montón de tiempo Con esa familia Pero por purita necesidad ¿O yo? No se ponga así Tranquila Vea que don Álvaro Ya llamó Y va a hablar con doña Clara Y de pronto le devuelven el puesto Pero es que eso puede Que me convenga menos ¿Qué? No hay que decir Yo le voy a quedarte bien Un favor muy grande A don Álvaro ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Tranquila Bueno Entonces hablamos esta noche Con más tranquilidad En el apartacho Del tema este del team ¿No? Eh, sí Sí, sí Gracias por traerme al trabajo Cuente con mi botico Para la presidencia del edificio No, no Es que yo no lo hago por eso No, usted me cae bien Ya, ve Y el cuento es que Pues Le parece un berraco Usted sincerase Como lo hizo conmigo O estar loco Bueno Nos vemos Oscar Gracias Bueno En él está olvidando Como alguito ya No 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 El billete de la carrera ¿El billete de la carrera? La carrerita Pero yo creí que usted Lo hacía por gusto Y pensé que no había Que pagarle Eh, pues sí hermano Yo lo hago por gusto Lo que pasa es que Pues estoy obligado A un juramento Que hice ante el gremio Y los taxistas Pues yo nunca he oído Nada de eso Pero bueno Pues es que es un juramento Es medio secreto ¿Me entiendes? Es como medio ritual Como lo que equivale en el circo A payaso pintado Payaso pagado Aquí es carrera de chacar Gracias Oscar Gracias Ya entendí Tenga Muy amado Listo Gracias Nos vemos esta noche Si usted viera Eso me corretea Por todo el apartamento Eso me pellizca Las nalgas No Es mucho aprovechado Mejor dicho Claro Como es el de la plata Como es el patrón Como es el que manda Entonces dice Claro Me voy a aprovechar de ella Pero no Eso no es Porque usted tiene que En la defienda Ay no Calme si Ubaldo No diga cosas No diga cosas Vea A usted no le va a pasar Nada tranquila Porque tiene que En la defiende Mucho cuando llegue La va a coger Y te la va a romper Esa jeta ¿Cómo se le ocurre Decir eso? ¿Cómo que no? Yo no soy como Estos ricachones Esa pelaga Que vive en este edificio Mucho que sepan Que yo hago Respetar a una mujer Como usted No hable pasito Que lo van a oír Pues que me oigan Pero ese desgraciado Tiene que saber Que no nos puede humillar Como he dicho Y donde lo vea yo Es un niño Téngame señor Ay si ve Yo no le voy a haber Dicho nada A usted ahorita Los dos nos vamos A quedar sin trabajo No me buscó El man del edificio Pues el que parece Con la cabeza Como incendio hermano No pues me buscó Que le hiciera Es que una carrerita Y tales y pascuales Se montó al carro Y empezó a contarme Todos sus rollos Y sus problemas Y sus peos No tenaz hermano Tenaz No 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 flaco Yo no le puedo contar Hermano Es un secreto de confesión No pues como diría Que hasta El man todo agradecido Me dijo Que dice Que dice Que iba a votar por mi No es que como van Las cosas papá Yo creo que voy a ser Presidente De ese conjunto residencial Y voy a imponer Mi ley Como presidente Del edificio Conta Blu 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 Ja 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 Paco Oiga hermano Lo tengo que dejar Porque me están dando Una llamada como urgente Nos pillamos Que vaselino hermano Si llamó por plata No se preocupe Que plata no hay Venga como así Venga ya le pasó A mi cucha Ahí está El desgraciado De su patrón Lo estaba esperando Desgraciado La va a cantar Pa' que afine Mejor dicho Le va a saber a Teresa Ese señor ¿Yo? No Ay Juan No por los clavos De Cristo Vea Usted necesita Tanto este trabajito Como yo el mío Yolanda Entienda Que yo necesito Que él sepa Que su merced No está sola En este mundo ¿Vuelo? No La única que necesita Saber eso Soy yo Yo sé Que yo voy a contar Con usted Pero tranquilícese ¿Sí? Sí pero Pero es que Me da una rabia Ay Yolanda Menos mal Me esperó Estaba preocupado Yo pensé que usted Se había ido Y Cuénteme ¿Qué pasó con Clara? No pues que ella Sigue toda brava Por lo de la discusión Con don Alvarito Y pues Me pilló esta mañana Dándole unos sanduchitos ¿Por eso la echó? Sí No 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 llore No llore Esto es el colmo Mire Quédese acá Que yo voy a resolver esto Usted no se mueve de aquí A su puesto Sí señor Ya me voy a ir Esto se veía venir Don Gerva Hay que estar preparados Para todo Ruca va a salir de esta El médico la va a curar Ay ojalá Porque para ser sinceros Yo vi muy mal A la vieja Ruca Es el segundo ataque Que le dan muy poco tiempo Alicia ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Ruca? ¿Qué dijo el doctor? Ay yo no sé Allá arriba estaba examinándola Ay pero usted estaba allá arriba Dándose las de enfermera Por lo menos diga Que fue lo que escuchó Bueno sí sí Ya voy más para allá Por favor aliste todo Sí perfecto Hay que llevar a la señora De urgencias a la clínica Su estado no la espera Doctor pero ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué la van a llevar? Hasta que no le hagamos los exámenes No lo vamos a saber Otra vez para la clínica Grave Muy grave Llame a Oscar Y dígale que caiga ya a la clínica Madre mero es mal que Dios Es grandioso Y no mejor yo lo tendría aquí Que afines Waldo tranquilice Sé que yo no quiero Que usted pierda su trabajito Por culpa mía Pero es que lo que me preocupa Es que este tipo viene Y le cobra Mejor dicho Le cobra al favor ¿Sabe cómo vea? Pero Pero pues Usted va a estar ahí Para defenderme Por si algo me pasa Pues claro que sí Sí Ay, Waldo ¿Cómo es usted? Ay, Yolanda Ay, Yolanda Tiene una cita para consolarla ¿Tiene un pañuelito? No, se lo dejé a mi mamita Pero venga, don Herba ¿Qué es lo que tiene mi mamá? ¿Qué dice el médico? ¿Qué es lo que tiene? Eh, no, Oscar Habla con Alberto ¿Ves que a su mamá La vamos a llevar a la misma clínica De la vez pasada? Esperamos allá Pero, pero venga ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo está? ¿Tiene fiebre o qué? ¿Qué le pasa? Todavía no se sabe nada, Osquita Pero yo creo que lo mejor Es que se prepare para lo peor ¡Venga! Divino baby Hágame el cruce con su papá Hermano ¿Usted qué tiene vara? Me va a dejar morir a la cuchita Es lo único que tengo yo Me parece que estás exagerando, mujer Yolanda no hizo nada Simplemente quiso darle comida a tu hijo La comida que tú le niegas Yo no le estoy negando la comida Él puede prepararse lo que quiera Pero no le voy a dar privilegios A un traidor No, señor Es tu hijo, Clarita Sí, por eso está aquí Por eso no lo he echado Pero, Yolanda Por favor Esa mujer me traicionó Y cuidadito, Álvaro Tú también lo haces Ah, mamá, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Me llevaste la contraria Le dijiste a la empleada Que no, que tranquila Que no se fuera ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa pobre mujer No tiene para dónde ir Y necesita el trabajo Y nosotros también necesitamos de ella O esta casa se cae Porque tú no cocinas No sabes barrer No sabes limpiar No mueves un dedo, Clarita Bueno, pues Podemos conseguir otra empleada No importa Como si fuera tan fácil A ti no te gusta ninguna Y si sucede el milagro Que alguna te gustara No te dura una semana No digamos mentiras, Clarita A ti las empleadas No te duran En cambio, Yolanda Yolanda lleva más de seis meses Con nosotros Y hace las cosas bien A ti te gusta como trabaja Ella sabe cocinar Tú no, Clarita No sabes hacer ni un huevo tibio A ver, prepáralo Bueno, pero por eso No la voy a aceptar Por eso no voy a aceptar Que me desobedezca Yo ya no confío en ella ¿Entiendes? No más Se va Hagamos una cosa, tesorito Yo me comprometo A hablar personalmente con ella Y le voy a explicar La importancia De la lealtad En esta familia, mi amor Y verás que eso No vuelve a ocurrir Permítela regresar, mi amor Yo sé que eres una mujer De corazón noble Sí, de verdad O sea que O sea que Ese besito que me diste Quiere decir que Pues que me aceptas el padre ¿Sí? Ve Yolantita Yo me muero por ser tu novio Ay no Si se va a morir Pues no ¿Por qué de que me va a servir muerto? Mercesi Mercesi se tira un rato romántico Con esos chistes tan chistosos Pero bueno pues Igual yo por una mujer así como tú Pues yo puedo esperar Pero de pronto No le toca esperar Ni tanto Ay Ay sus patrones ¿Portería? Sí señor Sí señor, aquí está Bueno, sí señor Con mucho gusto Un viejo infeliz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que suave ¿Será que me van a devolver el puestico, Aldo? Pues yo creo que sí Porque el viejo ese desgraciado estaba todo contento A mí lo que me preocupa es que Que ese viejo le quiera cobrarle el favorcito y Ah, pero pues ahí sí Como si ya tenga un novio que me defienda ¿Qué pasa? Yolandita O sea O sea que tú y yo somos O sea O sea O sea O sea Oscar Resignación Mucha resignación ¿Cómo así? ¿Se murió mi mamá? Pero todo no sea bruto ¿Cómo le va a hablar así? Su mamá es muy fuerte Oscar Seguro que sale de esta Sí Sí Pero ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué tiene o qué? No, mi hijo No se sabe nada Porque apenas están haciendo los exámenes ¿Cómo están? La señora está buscando Quiere hablar con su hijo ¿Cómo está ella, doctor? No, no lo sabemos Estamos tratando de buscar el origen del problema Eh, presta al fondo También quiere hablar con Gervasio Soy yo Pero entonces voy cuando él regrese No, ella quiere hablar con los dos al tiempo Eh, don Gervasio Mire a ver qué le tiene que decir la viejita Antes de que cuelgue los guayos Hola Hola ¿Y qué querrá hablar doña Ruca con Gervasio? Pues, debe ser para encargarle a Oscar Después de que se muera Mamá, tranquila que este es un patatús Como el de la vez pasada Se va a poner bien Tranquila, escucha No Esto no tiene reversa Ciento pasos de animal grande La vida se me está llena No, mamá, no diga eso Mamá Ay, ese médico no tiene ni idea de lo que tengo Me siento muy mal Ellos están haciendo cargo de todo Y cuando traigan los resultados de los exámenes La van a curar Es que no me están escuchando Yo Yo me voy a morir Lo presiento No Por eso necesito que me escuchen Me perdonen No, Roquita Respire profundo Sí Tranquilícese Tranquilícese Don Gerba Vaya por el médico Haga algo, hombre Vaya No, 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 no No hay tiempo Gervasio Venga Hágame caso Aunque sea esta vez en la vida Venga La hora de la verdad ha llegado Tengo que decirles algo Que Que decidí callar Porque En el momento creí que era lo mejor Le voy a dar otra oportunidad Pero espero Que haga las cosas bien Porque No le voy a perdonar Ni una falta Se va Se va a la primera falta Sin consideración ¿Entendido? Sí Señora Yo Vea Yo le prometo Ay vea Yolanda No me prometa nada Usted simplemente Obedezca mis órdenes Y no me desautorice Delante de mi hijo ¿Entendido? Sí, doña Clarita No soy yo ¿Cómo? Sí, doña Clarita Bueno Ahora recoja sus cosas Vaya y haga el almuerzo Porque ya está muy tarde Y por favor Lléveme un café al cuarto ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas para la oficina O te quedas a almorzar? A la oficina, mi amor Pero antes Voy a tener unas palabras Con Yolanda Sobre la lealtad Bueno Entonces nos vemos en la noche Chao Muy bien Me vas a escuchar, Yolanda Si ve que la convencí Y era fácil Vea, don Álvaro Yo sé muy bien Cómo usted me piensa Cobrar este favor Pero Yo le agradezco mucho Y todo Pero yo no voy a ceder A sus negras intenciones ¿Oyó? Yolanda Me ofende Yo hablé con mi esposa Y la convencí De que no la echara Pero no Con esa intención No No Lo hice porque Porque usted necesita el trabajo Y porque Porque usted me cae bien, Yolanda Entonces no le debo nada, doctor Las gracias No más Buena tarde, mi hija Espero que no me odien por esto Ya tenemos el resultado De los primeros exámenes Doctor, ¿qué tiene mi cucha? Por favor No, no sabemos todavía Y le voy a pedir que se retiren Porque necesitamos tomarle más exámenes Mamá, el médico Tranquila, está en buenas manos Por favor, por favor Por favor, señores, retírense Entienda que esto Esto es para su bien, por favor Permela, por favor Déjeme Va a morir Y no hablé con él Bueno, está bien Pero primero los exámenes, ¿vale? A ver, doña Ruca Bueno, ¿y qué dijo doña Ruca? Ella dice que se siente muy mal Cree que se va a morir Yo creo Yo creo que deberíamos rezar Por la salud de doña Ruca Es más Voy a llamar a doña Blanca Para que se eche un rosario Con todos los vecinos Que están muy pendientes de ella Don Gervasio Usted me presta el celular Es que yo no tengo minutos Venga Gracias Venga Pero, ¿para qué los mandó a llamar? ¿Qué dice? Pues, no Ella dice que quiere morir en paz Y que necesita decirnos algo ¿Y? Otor ¿Qué hubo? ¿Al fin que descubrieron Qué es lo que tiene mi cucha? Lo siento, pero no ¿Pero cómo así? ¿Qué clase de médico hace usted? Le ruego se tranquilice un poco, por favor La señora no coladora Para que le podamos hacer los exámenes Esa es la razón Permiso Osquitar, ¿qué hubo es Nicole? Sí, figúrese que estoy hace rato Llamando a la casa de su mamá Y nada, que me contestan Es que creo que dejé un anillito de plata En sí ¿Cómo así? Es que estamos aquí todavía esperando en la clínica Que nos digan qué es lo que tiene Ay, Dios mío, santísimo Yo sí la vi como enfermita Pero pues no le paré bolas Porque pensé que estaba era cansada Osquitar, por Dios Cualquier cosa que sepa me avisa ¿Sí? Sí me lo jura, por favor Yo voy a estar pendiente Bueno, es quitar que Dios me lo bendiga Chao Ay, no, pero esperé que te voy a contarle algo No, Nicole Cualquier problema que haya ¿Qué pasó? No, no, no Es que no es problema del trabajo Es con Óscar ¿Qué pasó? No, no, no Con Óscar no Es con doña Rukita Que se la llevaron para la clínica ¿Está grave? Pues no se sabe Hasta ahora le están haciendo los exámenes Nicole ¿Y en qué clínica están? Ay, yo sí seré bien bruta Dios mío, no le pregunte nada Voy a preguntar Vamos Eh, lo que pasa es que Nicole me acaba de decir que... Que necesitamos firmar unos papeles urgente Eh, que hay que entregarlos hoy ¿Sí? ¿Qué papeles? Uno, dos documentos Si quieres me esperas en el carro y yo ya bajo Bueno, listo Nicole Yo voy a llamar a Óscar Pero por favor, manténgame informada, ¿o yo? Sí, doctora, tranquila Váyase, váyase que yo le aviso Ay, conteste, Óscar, conteste ¿Aló? 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 ¿Y esas flores? Para la tumba de Rosita Están preciosas Hola, monamor Te estaba esperando Pensé que no ibas a venir Pues acá estoy Pero nos estamos arriesgando demasiado, Poncho No, eso es solo un ataque de celos de Sarita Ya se le va a pasar Dame un besito Yo no estaría tan segura Mira que Sara está muy angustiada con todo esto Ella no va a descansar hasta descubrir quién es tu amante Bueno, ¿y tú sabes para dónde se fue? Pues me dijo que para el supermercado Aunque no creo que sea verdad Oye, eso quiere decir que te ha dado mucho tiempo un besito Poncho, que no Es que no me estás oyendo lo que te estoy diciendo Nosotros ahora tenemos que estar muy alejados Mientras que a Sara se le pasa la desconfianza O mientras que a ti te da por decirle la verdad Que sería bueno Sí, mi hijo Yo lo conozco a usted desde que era chiquito Un bebecito Y vi también cómo creció y se hizo hombre Y vi cómo Ruca luchó por sacarlo adelante Y ella solita Porque su señor padre los abandonó Por eso, mi hijo, quiero decirle que Pase lo que pase Cuente conmigo para las que sea Como si yo fuera su papá ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Es que usted cree que mi coche se va a morir o qué? Bueno, mi hijo, Dios no lo quiera Embarrada con la coche Ella siempre soñó con tener nietos Siempre me decía Y yo, vea, por estar parrandeando, rumbeando, sinvergüenciando Nunca se los he dado Pero que, o sea, a morir, ¿cierto? No, no, no Confiemos en los médicos que después de todo ese jurgo No, ni exámenes que le han hecho Descubran qué es lo que tiene y la puedan curar Don Gerva, a propósito de eso Le quería decir es que Pues, como yo la plata la metí toda a término fijo ¿Entiende? Entonces, pues, los intereses y No, de hecho, los dividendos han ido como volando Y, pues, esto ¿No tiene plata? Pues, no es que no tenga plata Yo plata sí tengo Pero, pues, aquí no es este momento Entonces, pues, usted me daría el favor de prestarme el billetico Para pagar el clínicazo y yo en el otro mes Vea, sin falta No, 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 mi hijo, tranquilo Usted no piense en eso Piense más bien en su mamá Que yo me encargo de eso Para eso somos socios y amigos, ¿no? Pues, solidaridad tan bacana a la suya, hombre Oiga, mi hijo ¿Y qué sería lo que su mamá nos quería decir? No, 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 no ¡Gracias!